El Ecuador entero El Ecuador entero El Ecuador entero Muy buenas noches Quiero empezar pidiendo disculpas de mi parte a todos ustedes Ya que nos vimos obligados a reprisar un par de programas Debido a que pasé por un momento muy delicado de salud Que me impidió seguir con mis labores al frente de héroes verdaderos Pero ya estoy aquí, recuperada Y con ganas de mostrar más historias de estos héroes Que nos llenan de orgullo Quiero agradecer mucho a todos ustedes Nuestros fieles televidentes Quienes nos han escrito y enviado mensajes de felicitación Por el programa de Baltasar Ushka y Widdingson Que reprisamos el sábado que pasó Y donde pudimos ver la casa nueva para este gran hombre ecuatoriano Ícono de este país a nivel internacional Era justo premiar toda una vida de ejemplo y lucha Y Gama TV, Héroes y Unión Constructora Han demostrado su seriedad cumpliendo con lo ofrecido Hoy Baltasar cuenta con un lugar digno donde vivir Junto a su familia y con varias comodidades Para ser más llevadera su vida Quiero también agradecerle su compañía cada sábado Lo que ha hecho que Héroes se mantenga como el programa de mayor sintonía del país Por ello, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador Nos ha otorgado el premio Eloy Alfaro Y hoy más adelante nos sentiremos orgullosos de recibir esta estrategia Personalmente de manos del representante de la CNPE Señor René Íñiguez Gracias a todos ustedes y a los periodistas que nos apoyan Ya que esto no hace más que seguir motivándonos a seguir adelante Y ayudar a más ciudadanos humildes del Ecuador Gracias Hoy también queremos reconocer a una heroína A una mujer humilde Y que a pesar de haber sido abandonada por su esposo Ella lucha cada día para llevar el sustento a casa Y podrá alimentar a sus seis hijos Doña Nancy Aymacaña Se dedica a vender humitas y quimbolitos Que ella misma prepara y vende en las calles de Carapungo Y otro gran ícono de la música ecuatoriana Fue para apoyarla con sus labores Y nos mostrará por qué Nancy es un orgullo de mujer Y ese es el título con que esta gran cantante se hizo famosa en nuestro país Nada menos que Juanita Burbano ¿Qué les parece si vemos un avance de la gran historia que conoceremos esta noche? Esta noche en Héroes Verdaderos He tenido que engañarles muchas de las veces y decirles Ya voy a cocinar y se han acostado sin comer Porque sinceramente no he tenido dinero Su esposo la abandonó con sus seis hijos Se enteró de que estuve embarazada y le fue dejándolo Y la dejó en la calle No tendrían ni siquiera dinero para poderles comprar a mis hijos un pan Todo sacrificio será poco De lo poco que ella les puede ofrecer Ellos valoran como que les estuviera dando muchísimo Deberles con el agradecimiento que cogen el plato de sopa Y decir a su mamá Dios le pagues Cuando muchas veces nosotros despreciamos tanta comida Decimos no me gusta, no quiero comer Acompañe a Juanita Burbano y a una nueva heroína Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mar, te pago con un mar ¿Qué te parece si quieres? Hace 20 años me tomé una foto con usted Sí, con razón que se me hace conocido Una cruda historia llena de lucha y sacrificio será la que veremos hoy La historia de Nancy Ayma Caña Y para empezar a vivir esta historia Demos la bienvenida a la estrella de América Juanita Burbano Fuertes los aplausos por favor Y bienvenida Juanita Qué gusto tenerte aquí Mil gracias, gracias, bienvenida de verdad Toma asiento por favor De verdad, qué orgullo sé que llegaste de Nueva York Ni bien aterrizó el avión al día siguiente O el mismo día ya estabas en casa de nuestra heroína, ¿verdad? Sí, al siguiente día yo llegué como a las 11 de la noche Y al otro día a las 8 de la mañana ya Qué gesto tan lindo, ¿verdad? Qué corazón tan grande de colaborar con héroes verdaderos Y sobre todo pues con colaborar con nuestra heroína de la noche Que es un ejemplo de mujer Es lo menos que podía ser Porque nosotros recibimos muchísimo de nuestro público Y esto fue solamente un granito de arena Ante un programa tan hermoso y valuable que ustedes están realizando No, muchísimas gracias Y sobre todo de verdad nos sentimos muy contentos Todo el Ecuador entero de tenerte nuevamente aquí Muchas gracias Muchos años has estado fuera, ¿verdad? Sí, estuve un par de años, unos 14 años por fuera En los que he estado yendo y viniendo, yendo y viniendo Pero nunca con el tiempo suficiente Como para hacer todo lo que hoy he venido haciendo en este tiempo Y ahora sí te vas a radicar aquí en el Ecuador Así que tenemos, Juanita, pero para rato Para disfrutarte al 100% Pues sí, así será, pues de Dios mediante Si el público así lo requiere, así será Voy a estar acá Y lógicamente como todos los artistas Voy a tener que estar saliendo para giras Para eventos que tengo también programados en Estados Unidos, en Europa Pero ya, ya estoy acá, que es lo que más me fascina Qué bueno, Juanita, de verdad te deseamos Pues todos los éxitos del mundo Así que sigue esta carrera viento en popa Y también sabemos que nuestra heroína tiene una voz preciosa Y que se sabe todita tus canciones, ¿ah? Estoy admirada, emocionada Porque nunca pensé que la heroína que a mí me correspondió Iba a tener una voz tan linda Y sobre todo que le gustaban mis canciones Así que tuviste una experiencia, pero súper linda Una experiencia que nunca la voy a olvidar Nunca la voy a olvidar Bueno, para ustedes, doña Nancy, nuestra heroína de la noche Pues vende tamalitos y quimbolitos en Carapungo Humitas y quimbolitos, ¿verdad? Humitas y quimbolitos, sí, así es Humitas y quimbolitos Estuvimos trabajando, aprendiendo Haciendo muchas cosas Bueno, y estamos súper ansiosos Y tenemos muchas ganas de conocer a nuestra heroína de la noche Así que, ¿qué te parece? Si nos vamos de inmediato entonces, Juanita A Carapungo y conocemos a esta humilde y maravillosa mujer Adelante el video, por favor Desde que me dijeron que voy a estar en Héroes Verdaderos He estado pensando, ¿y qué tengo que hacer para ayudar? O sea, si es que después de eso Solo es el programa, se acaba y ya O si es que uno tiene la opción De si de alguna manera poder seguir ayudando a esa familia Porque pienso que eso sería el éxito del programa No solamente el ir y que la gente me vea Que estoy ahí ese día, dos días, tres días, lo que sea Y se acabó Yo creo que en el interior Todos tenemos ese deseo de hacer algo por alguien Pero a veces no tenemos la disponibilidad El tiempo, tal vez económicamente Pero yo digo que no solamente económicamente se puede ayudar Sino con acciones Hemos llegado Un corto viaje desde Quito hasta Carapungo Contenta de estar aquí Estaba lloviendo, pero ya hasta el sol va a salir Porque esta va a ser una cosa muy bonita Estoy feliz de venir a conocer a Nancy Desde ya sé que vamos a ser muy buena amistad Acompáñenme Buenos días Buenos días Buenos días Aquí estoy Aquí estoy Gracias Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Gracias a ustedes porque me han permitido venir Aquí estoy Es el primero de mis hijos Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Mucho gusto, Juan Carlos ¿Cómo estás? Bien Es mi bebé, el último de mis hijos Sí, ya le vi cuando estábamos ahí Hola, bebé Hola ¿Cómo está? Bien, muy contenta, muy alegre Pensé que nunca pensé tal vez conocerla en persona Me siento tan emocionada, no sé ni qué decir Parece un sueño esto para mí Como usted me ve, es mi humilde casa Pero mi corazón es muy grande para recibirle Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Dios porque nunca pensé que me iba a tocar a mí Quédese tranquila que por lo menos de este día El tiempo que vamos a pasar juntas Vamos a conversar Vamos a, estoy aquí para ayudarle Para darle ánimo Para hacer lo que vamos a hacer las dos Muchísimas gracias Primero que nada vamos a ser amigas Sí, muy amable Quiero que sepa que yo soy una persona normal Soy de carne y hueso Y que estoy contenta de también estar aquí Muy amable Y ya no quiero que llore Muchísimas gracias Yo no vine para que llore Vine para que esté contenta Es la alegría Es la alegría Señora, porque después nos ponemos a llorar las dos ¿Y qué nos hacemos? Nos toca sentarnos ahí a cantar y nada más Muchísimas gracias Como usted me ve y yo me defiendo así trabajando Está haciendo lo que a mí no me gusta No le puedo Me encanta Yo iba a decir, no puede ser No, sí Yo trabajo, me defiendo con esto Tengo yo mis seis niños Yo elaboro las unitas, quimbolitos Yo salgo a trabajar en Carapungo Recorro por las calles de Carapungo las tardes Porque mi manera de preparar No puedo dejar abandonando a mis niños Tengo mis seis niños Los cuatro están ahorita estudiando Y mi niño estudia en la tarde Está en el colegio Y como me dijeron los señores Igual porque yo tengo mi cocinata Pero no me abastecía para hacer Porque yo sé que ahora con usted Le voy a vender mucho Nos vamos a vender Vamos a ir a Si es que llueve, aunque sea Nos vamos de casa en casa caminando Pero vamos a acabar de vender todo Sí, por eso tengo esa trastralta Nos va a faltar Nos va a faltar Sí, muchísimas gracias Por eso hice más producto Estoy desde la madrugada cocinando Como usted me ve Y todavía sigo haciendo Pero igual tengo aquí Para poderle enseñar mi receta a usted Para que me ayude Pero en secreto Sí, por favor Porque después yo me voy a poner un negocio también Voy a hacer también las humitas Muchísimas gracias por estar aquí No, yo estoy feliz de estar aquí Y vamos, manos a la obra Porque vamos a hacer todo No se preocupe porque Es también el suyo Yo vine por usted No por el hogar ni nada Vine por ustedes Por todos ustedes Y estoy feliz de estar aquí Ya, estoy feliz de estar aquí Muchas gracias ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo dejar mis cosas? Por favor, aquí Aquí puede dejar Muchas gracias Ya, está bien Gracias Vamos a la obra Sí, porque me gana la tarde No podemos perder el tiempo Tenemos que hacer muchísimas humitas A ver Como este Sí, hay que coger el choclo, ¿no? Para cortar Yo siempre me pongo aquí Me paro Y lo corto de esta manera Ya Entonces yo voy sacándole así Para guardar las hojas Sí, y voy sacando las mejores hojas Que ya van saliendo Sí, así Ya Sí, entonces aquí Ahí justo Ahí está La prendita Sí Ya Cuando estábamos viniendo Vi afuera un rótulo Que decía señora De las domitas ¿Puso usted? Sí, yo las puse Para que tal vez Se ve mejor Con la dirección Porque dije La vez no se da con la dirección Claro Entonces le puse a hora de mañana Para que Para que no nos perdamos Sí ¿Cuántos hijos tiene? Tengo seis niños Seis niños Sí ¿Y qué es? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Tengo cinco varones Y una nena Entonces está en la escuela Pero, ¿no? Cinco niños me estudia ¿Y de qué? ¿Y cómo hace? ¿Cómo les lleva usted de mañana? Yo me voy de mañana Me levanto de mañana Porque tengo igual que hacer Llego a las noches Igual a seguir desganando Después de la venta Porque no me abastezco a veces Porque igual me levanto de mañana Para hacerles el café Les voy a dejar a las seis y media A mis hijos a la escuela ¿Seis y media de la mañana? ¿Van caminando? Sí ¿Van caminando? ¿Desde aquí van caminando? Sí, de ahí regreso Y así mismo por las mismas Le cojo a mi otro niño más pequeño Y le voy a dejar acá En el pre-kinder Y de ahí Como le tengo a mi hijo así Le voy llevando al mercado Voy al mercado a hacer compras Para seguir trabajando Sí Es decir, usted no descansa Todo el día Todo el día Está trabajando y trabajando Sí, todo el día Yo solamente en un choclo Todavía aún no puedo sacar Todas las cáscaras La falta de experiencia La hojita, perdón Sí La falta de experiencia Y el fin de semana ¿Qué hacen el fin de semana? Trabajo hasta los domingos ¿De domingo a domingo? ¿O sea que usted no tiene tiempo De salir con los niños? Sí, a veces me han declamado A dar una vuelta al parque A tomar un helado No, no he salido Es que lo que pasa es que Yo tuve Mi marido me fue dejando Con mis niños Y aparte de eso También se me cayó mi niño En tercera de mis varones Y se me rompió las manitas Entonces tuve que pasar Casi un mes en el hospital Porque me operaron Igual perdí aquí también Semanas de venta Porque mi hijo no se podía defender Y mis hijos eran todavía pequeños Entonces tuve que endeudarme Para poderle sacar a su hijo Cuando usted estuvo en esta situación ¿Quién se hacía cargo de los niños? ¿Quién se...? Mis hijos pasaron portados aquí Durante 15 días Que estuve en el hospital Hasta que le operen a mi hijo De las manitas Porque le pusieron clavos ¿Tanto fue? Sí Le pusieron clavos Entonces fue la desesperación Cuando igual ella me atrapó De mis hijos A que me ayudé económicamente Me dijo que no tenía Que él no podía hacer nada Por nosotros Pero sí sabe dónde está él Sí sabe dónde está Sí que vive en Cuenca Pero no sé la ilusión Pero usted sabe Están separados ¿Se casaron? ¿Eran casados? Sí ¿Están casados todavía? Sí, todavía seguimos casados Pero él no se preocupa O sea, ni siquiera les llama Ni con un centavo se hace presente Nunca Después de eso Igual me iba a hacerle sacar A mi niño Lo que le pusieron En las manitos Unos y esos En las dos manitos Hasta que se recupere Me iba y me llaman Del colegio de mi hijo Estudiaba en la mañana Y me dicen que mi hijo Se ha desmayado Se ha golpeado la cabeza Y las madres de familia Le llevan prácticamente A hacerle ver a mi niño En el centro de salud Y bueno, a veces a Dios Como no tenía ni un sucre Igual las madres se unieron Para poderle comprar los jarabes A mi hijo O sea, que usted Vive desde Sale de un No sale ni de una deuda Y ya está entrando En otra deuda Sí, me hice la deuda Y como yo le dije O sea, pago al banco Igual Y no me alcanza No me alcanza Lo que yo hago ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vende un humito? 35 centavos 35 centavos 35 centavos Y todo este trabajo Desde la madrugada Desde Solamente El hecho de Cortar Miren mi mano Ya está roja Siento por aquí ardor Es solo por la fuerza De hacer el Con el cuchillo Y no se diga Todo lo que todavía falta Todo lo que todavía nos falta El El desgranar El El moler El armar la humita Yo creo que Primero que Está vendiendo muy barata Las humitas Porque Pues el trabajo Es bien grande Es bien fuerte Entonces Yo le voy a sugerir Que subamos un poquito El precio Vamos a Por lo menos A vender A 50 centavos Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Cuando nos vayamos A vender Vamos a poner Lo mejor De nuestras sonrisas Y nadie se va a negar A comprar Y vamos a hacer Algo muy bonito Para que la gente Nos apoye Digo nos apoye Porque yo estoy también En esto ahora Soy parte de su familia Ahora yo no soy La cantante Yo no soy la La persona extraña Soy la mayor De esta casa No por la edad Entonces Y no me diga Señorita Solo dígame Juanita Así con cariño Juanita Y eso me gusta más ¿Sí? A ver ¿Cómo? Ya Juanita Ah ya ve Que si puedo Muchísimas gracias Si no yo le voy a decir Doña Nancy No vale ¿No? Bueno aquí estamos Necesito muchas fuerzas Para esto Qué linda nuestra heroína De la noche De verdad Qué carismática Me encanta su sonrisa Y qué tierna Con qué cariño Te recibió Con lágrimas Ah full Sí Esas fueron Mis primeras lágrimas Del recibimiento No me imaginé Que iba a ser Tan cariñoso Y verle a ella Con la emoción Que me abrazó Y cómo lloraba Era como que sentía Que alguien venía Por fin a salvarle Así me hizo sentir Y pues por supuesto Como yo soy tan sensible Tan No Enseguida Si ahorita Se te vean tus ojos También llenos de lágrimas Sí Si solo al pensar Que voy a venir Y voy a volverles a ver De la emoción Decía no No quiero ni pensar Porque voy a llorar Es que imagínate Nancy Tú eres su ídolo De toda la vida Y no se imaginaba Tenerte en casa Ha sido una emoción Pero tremenda Para ella Sí Sí Mucha emoción Y lo demostró Lo demostró Bueno pero también Qué pena La vida no ha sido Nada fácil Para Nancy Fue abandonada Por su esposo Y trabaja de domingo A domingo Para poder llevarle El pan a la boca A esos seis hijitos Que tiene Sí así es Sin descansar Ustedes pudieron ver Ahí como ella Cargada a su niño Pues así Así trabaja El trabajo Es realmente muy duro Y también te hemos visto Fue Juanita sufriendo Ahí con la cortada Y la desgranada De los choclos Pues sí La verdad que Cuando uno no sabe No se tiene la práctica Enseguida se me empezó A hacer roja mi mano Y al final Inclusive hasta un poquito De ampolla estuve Guau Hay que desgranar Pero choclos por montones ¿Verdad? Por montones Así que todavía queda Largo trabajo Todavía mucho ¿Recién empieza? Recién estamos empezando Empezando duro ¿Qué te parece Juanita? Entonces si seguimos Viendo el video Conociendo más De esta increíble historia Claro que sí Adelante por favor Las imágenes El bebé que tiene En sus espaldas ¿Así le toca estar todo el día? Todo el día Me toca estar así ¿No tiene un andador Para ponerlo acá Que pueda Que pueda él estar Caminando mientras usted No Ayer fue Porque ayer igual Por lo que me dolía La espalda De lo que le tenía Así cargado Igual muelo Así cargada Entonces le pongo Aquí en la mesa A mi bebé Y solamente fue Un cuestión De que me puse Así a desgranar Y mi hijo Y mi hijo se me cayó De cabecita Ay Dios mío Entonces no puedo Descuidarme Y sí me tengo Que tenerle cargada Yo sé que estoy Un poco Legitita Solamente ayúdeme A sacar las primeras Yo me agacho No se agache Con el bebé Sino que así Como yo paso haciendo Se meten así Las cosas de la basura Y ya se me enfermó Entonces yo digo Eso tengo que tenerle Todo así cargadito El piso De cemento Y se siente Se siente el frío Me imagino Que en la noche Debe ser Mucho más frío Debe penetrar Mucho el frío Bastante Es frío Es como que Para un cogelador Me imagino Me imagino Que es mucho frío Lo único que pido a Dios Es que no llueva Porque cuando llueve Demasiado pasa agua ¿Usted paga Arriendo de esta casa? Sí pago ¿Cuánto paga? 40 dólares 40 dólares Por eso Sí Así como Como en la casa Solo un cuartito Y tiene baño Sí Sí tiene allá afuera Le hicimos Yo le hice así De ponerle Esta Porque no tenía luz Ah no tenía luz Solamente tenía fuera El medidor Y entonces Le comprase Estos cablecitos Y le hice Lo mismo Así como Esta la instalación ¿Y eso hizo Usted misma O alguien Me explicó Lo que pasa Es que Tengo mi cuñado Que más o menos Sabe de esto Pero me explicó Más o menos Cómo tiene que hacer Porque él cogió Y hizo Pero me Me dejó así A mí Entonces yo Le rompí esos cables Y le hice Sí para la condensión Es Qué peligroso ¿Verdad? Qué peligroso Pero Así es la necesidad Que obliga A adaptar La luz En este caso A tratar De brindar Un poco De mejor Comodidad Para sus hijos Es una situación Muy Muy difícil Y cada vez Estoy poco tiempo Acá Pero Veo que Hay muchas cosas Que Uno a veces No piensa En todo lo que Mucha gente Está viviendo A veces Uno Está tranquilo Sentado En la comodidad En la comodidad De su casa Disfrutando Quejándose Todos los días De lo que no tiene Teniendo todo Y pensar que Hay mucha gente Como en este caso Que Realmente Es muy duro Difícil Tener que Luchar todos los días Con esta situación Con Con Trabajar Para alimentar A sus hijos De domingo A domingo Sin descanso Realmente Realmente Tiene que ser Un héroe Para hacer esto Una Dos Vamos a dar Un poquito De descanso A la mami Vamos a poner Esto acá Eso Ni siquiera Tiene un juguete Para poderle Dar que se entretenga Saco Una Manita Y la Hago Bailar La cierro La abro Y la Vuelvo A guardar Saco Otra Manita Y Funciona Con todo La Hago Bailar La cierro La abro Y la Vuelvo A guardar Este es el trabajo De todos los días De lo que yo Hago Para poder salir A trabajar Y poder Tener también El sustento Para mis hijos ¿Cuánto le queda De ganancia Más o menos? Cuando está bueno Y si De lo que a veces Acaba todo Me queda unos Diez dolaritos Diez dolaritos Dólares Sí Diez dolaritos Al día Sí Ocho Dolaritos Me quedan El día Y de ahí Tengo que coger Y guardarles La colación Para mis hijos Sacar para la comida Y poder también Guardar para También este Poder pagar La deuda Que tengo ¿Cuánto es la deuda Que tiene? Yo pago Doscientos Veinte mensuales Préstame Cuchillo Mijo Por favor Doscientos Veinte mensuales ¿Y esa es la deuda De qué? De la deuda Que me hice Cuando mi hija Se puso mal ¿Del hospital? Sí ¿Del hospital Paga doscientos Veinte mensuales? ¿Hasta cuándo Le toca pagar eso? Ya ahorita Ya me falta Solamente siete mesitos Siete meses De doscientos Veinte Doscientos veinte Sí A veces A veces De las cosas Igual que han pasado He tenido que pasar Tantas cosas Que a veces Incluso la gente No comprende La situación Que uno vive Y a veces He tenido que ver Que mis hijos Se han marginado Hasta en la escuela Porque no he podido Tampoco colaborar A mis niños Igual a Igual a mi hijo Cuando vino llorando En el día del niño Me dice Mami ¿Usted por qué no pagó Me sacaron De dentro del agua Le habían mandado Sacando Porque le habían dicho Que yo no colaboro Entonces que se Que se salga del aula No puede ser No puede ser Y fue un dolor Tan grande Que sentí Y este año Me dijeron Igual que si no colaboraba Pero ¿Qué tiene que colaborar? ¿En qué piden Que colaboran? Piden veinte dólares Cada año Para todas las cosas Que vayan a hacer En el aula Por el día del niño Por las cosas Que hacen ahí A veces Por los arreglos Del aula Entonces no Es ese momento Le cogen Y le dicen Sabe que Usted no pagó Y no Y no le vamos a tomar En cuenta al niño Lamentablemente Lo que usted pasa Lo que sea Tendrá que hablar Con los padres De familia Le digo Pero yo ya he hablado Por favor Date de comprender En mi situación Tantas que tenemos Tantas que tenemos que pasar Señora Dice Pero de todas maneras Usted tiene que colaborar Le digo Pero es que no tengo dinero Y no Verdaderamente No tenía Pero ¿Quién le dice eso? ¿La profesora? Me dijo eso La licenciada Del colegio De mi hijo Yo quisiera que la licenciada Y de esos 10 dólares Volver a invertir Para seguir adelante Ya está Pelándose mi dedo Y no está Ni siquiera Ni la mitad Sus canciones Juanita me fascinan Sus canciones Siempre he sido fanática suya Y he querido conocer ¿Cuál es la que me gusta? Esta que dicen Minuto a minuto Me encanta Sí Me fascina He querido a veces Ir a un concierto suyo Pero nunca he tenido Pero imagínese Que lo mío Maldrante es haberle tenido Aquí conmigo Si usted se lleva a un concierto Me va a ver desde lejos En cambio Ahora se voy a dormir Con usted Sí Y esa canción Es la que más le gusta Sí, esa canción Es la que más le gusta ¿Y cómo empieza? A ver Lo que pasa es que Soy un poquito nervioso Entonces empiezo yo A ver Que dicen que eso es el secreto Para que las bonitas A ver Sí Sí, sí También es el secreto Porque verdaderamente A mí me encanta cantar Y yo sé estar cantando Mientras yo sigo preparando ¿No? ¿Le gusta cantar? Me encanta cantar Sí, me fascina cantar Minuto a minuto Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Ella me va a quitar el puesto Bien adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos Te han de caer Comer Qué bonita voz que tiene Me saben decir ¿Qué hago vendiendo humitas? Porque yo grito Vendiendo humitas Debería cantar Sí Le canto a mis hijos A ver Vengan a ver las humitas Y ven a escuchar Pensarás en mí Mientras comes humita Qué bonita voz que tiene De verdad ¡Guau! Qué linda voz que tiene Nancy Hermosa Creo que se equivocó de carrera Sí, muy linda voz Porque a veces los fans También cantan la música de uno Pero esta vez Escuchar a Nancy Realmente fue un placer Una voz preciosa Y se sabía Pero todas sus canciones Todas las canciones Sí, sí Sabía muchas canciones Y eso todavía Aún más Me daba alegría A mí Pero sí Realmente me dio Mucha pena Mucha angustia Ella todavía tiene Una deuda de mil dólares Cerca de mil dólares Más de mil dólares Creo Así es Y bueno Y es por un accidente Que tuvo su hijito ¿Verdad? Sí, es un accidente Que tuvo su niño Como contaba ella Pues se rompió Las dos manos Y estuvo un mes Hospitalizado Dos meses hospitalizado Y tuvo que pagar De radiografías Le pusieron clavos De ciertos medicamentos Y eso fue una deuda Que para las posibilidades De ella Pues se fue incrementando Trabaja durísimo De domingo a domingo Lo que saca Al día a día Con la justa de la cansa Para comer O para brindarle Los estudios A sus hijos Inclusive así Creo que a uno Lo sacaron de la escuela Por no tener Le sacaron Fue de un evento Imagínate Yuli Le sacaron Del homenaje Al día del niño Y lo sacaron Del programa Porque pues ella No dio 20 dólares Al año Que tenía que dar Qué increíble ¿Verdad? Y no es un reclamo Al colegio Pero sí es como Un llamado Sincero a la conciencia Que puedan entender Que algunas personas Algunas familias Algunas madres De familia No están en condiciones Ni tienen la posibilidad De verdad Para poder brindar Esa colaboración extra Así es A veces nosotros No estamos conscientes De la realidad De las personas Que tienen necesidades Tan grandes Y cometemos A veces injusticias Tal vez No quiero juzgar mal A nadie Pero Cuando se trata De niños Yo pienso que nunca Deberíamos segregar A ninguno Y menos para los estudios Mucho menos No solo para los estudios Sino más aún Que esta era una celebración Del día del niño Y le negaron eso Eso fue lo más doloroso Ojalá que de aquí en adelante Pues realmente Los rectores de los colegios Se pongan de consideración Y se pongan la mano En el corazón Y que realmente Antes de actuar de esta manera Pues investiguen Un poquito el caso Y tal vez los que tienen Un poquito más Que han sido bendecidos Y tienen una mejor situación Económica Tal vez poder dar una manito A aquellos que lo necesitan Con un poquito No mucho Ojalá Ojalá Este es el fin realmente De este programa Y yo creo que estamos Creando mucha conciencia En todos los ecuatorianos Así que esperemos Pues que cada día Seamos más los que seamos Capaces de brindarle Una manito A nuestro prójimo Que necesita ¿Verdad? Así es Bueno Juanita Así que ahora sigue Más trabajo Creo que te viene La molida del maíz Sí Así es Ya viene lo más duro Cada vez Lo más duro Y más duro Nos vamos entonces A un corte comercial Y enseguida Volvemos con esta increíble Y maravillosa historia De nuestra heroína de la noche Doña Nancy Volvemos enseguida Las manos están Con ampollas ya Yo creo que a lo mejor Su Su esposo Su ex esposo Va a ver este programa Cántele 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 ahí Para que a veces así Le muerde la conciencia Y se acuerda Que tiene hijos Porque yo Tengo aún Con fuerza Mi orgullo De mi Stop peluquería Los mejores estilistas Del Ecuador Centro comercial Aeropuerto Local 22 Teléfono 246-9972 Ya regresamos Con Héroes Verdaderos Seguimos con Héroes Verdaderos Seguimos en Héroes Verdaderos Y estamos junto a la estrella de América Juanita Burbano Es un placer tenerla esta noche aquí Te agradecemos infinitamente nuevamente De verdad el habernos cedido dos maravillosos de tus días Para poder compartir con nuestra heroína Y traernos esta increíble historia Gracias para mí Han sido mucho más valiosos de sus días Porque Después de que uno ha pasado por tantas cosas artísticamente Ha conocido tanto Tener esta experiencia realmente Me ha enseñado muchísimas cosas Sobre todo a dar gracias A valorar lo que uno tiene A valorar lo que uno es Y a saber reconocer Que aquí Hay mucha gente que necesita de nosotros Y que si podemos pues ayudar Tenemos que hacerlo con mucha buena voluntad y cariño Que es lo más importante Muchísimas gracias Bueno ya desgranaron los choclos Y enseguida viene el trabajo más pesadito Que es el moler el maíz El moler el maíz Eso sí que saca brazos Y estamos listos entonces Estamos listos Estamos entonces súper listos Para que ustedes Por favor nos pongan el video Y podamos entonces Ver el trabajo de Juanita Y de nuestra heroína de la noche Nancy Lo que me duele es ver Que muchas de las veces Mis hijos tengan que llorar Porque no puedo darles Lo que ellos me piden Eso es lo que más me duele Mi hijo me sabe decir Mami dice Algún día si nos mandaran sacando Díganme a donde nos va a llevar usted Y usted está viviendo de la rena Sí ¿Cuánto tiempo está viviendo de la rena? Ya debo hace un año de rena Un año de rena ¿Y cómo rentó usted así? Así le renté Sí es que no había donde me arrenden con mis niños Ya Entonces yo le arrendé así Entonces yo le fui tapándole los huecos Todito así como está medio relleno con la misma ropita de nosotros Para que no entre frío Me está diciendo que hay veces que está tan desesperada de su situación Que a veces tiene ganas de suicidarse De matarse Porque cuando uno ve a un hijo que se esté desesperando por hambre No me puedo ni imaginar Entonces Esa es la situación Esa es la verdad de lo que aquí estamos viviendo Yo le estaba aconsejando que no está bien que piense en eso Porque más daño les va a hacer a sus hijos el faltarle a ella Que luchar como está luchando ahora Yo sé que siempre hay un ángel en la vida de cada uno Y sé que ella va a salir adelante Y le he pedido de favor que no vuelva a pensar en esas cosas que piensan sus hijos Y aquí está Juan Carlos escuchando todo Y me duele pensar que sus hijos tengan que escuchar esa desesperación desde su madre Realmente muy triste ¿Ustedes desayunan, almuerzan y meriendan? A veces no ¿No? A veces no porque a veces no hay plata A veces no No, no comemos nada porque a veces mamá también se pone a llorar A decir que Que nos perdone por no haber comido este día Porque Porque no le alcanza No, no le alcanza nada Igualmente como dice mamá La plata viene y después se va Ya Las manos están con ampollas ya Ahora nos toca la parte más dura Que es la molida Y solo esa cocinita, en esa cocinita hace Si, si, solo en esa Si usted tuviera una cocina más industrial Eso podría ser mucho más Pero a mí me encantaría porque yo podría Tengo mis tres, cuatro tamaleritas que donde yo podría hacerlo Pero como no tengo entonces me acomodo en una olla Cocino mientras de una a otra sigo cocinando Voy a salir para un buen quiño Ya casi acabamos ya Falta poco No sé cómo va a estar mañana en mi brazo Porque Es muy duro Cuéntate bien, ¿no? Hasta luego Recuerda lo que hemos hablado Si no Por favor, mi hija Lo que quiero es que El esfuerzo que uno hace no sea en vano Yo he conversado Justamente anoche estaba conversando con él Que lo único que yo quiero es que Él sobresalga Y que no esté toda la vida así Que le voy a dar buenas notas Y que voy a pasar el año Para que vea que yo sí voy a salir adelante Yo no me voy a quedar así Tampoco quiero ser un don nadie en la vida Quiero hacer algo Darle algo a mi hija cuando yo sea grande Eso es muy importante Nos vemos en la noche Chao, mi hija ¿Ha valido el ayudante o no? No, muchísimo Muchísimo Solo quería que se fijen con lo que Joel está jugando ahora Con que se La mamá le dio Infló la La fundita Y le dio para que se entretenga con eso Y ustedes le pueden ver Él está de lo más contento con eso Disfrutando Conformándose con tan poquito Están llegando ya los niños Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Hola mi amor ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue mi familia? Odalis 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 ¿Qué lindo nombre? ¿Y tú? Isaac Isaac ¿Y tú? Mateo Mateo ¡Qué bonitos nombres! La mamá Ay, muchas gracias ¡Oh, es tan linda! ¿Y ese para mí? Gracias Gracias mamita Muchas gracias Se completó la familia Falta uno, ¿verdad? Falta uno Falta uno ¿Qué? ¿Viene a qué hora? Mi hijo le va a ver A las tres de la tarde Ahora vamos a poner el último ingrediente Que pues como ustedes se darán cuenta No hemos hablado acerca de los ingredientes Porque hemos querido Hemos querido respetar la receta que Nancy tiene Y pues simplemente hemos querido obviar ciertas cosas Por respeto a su Pues a su receta Pero lo que sí les puedo decir es que Estas zumitas son muy especiales Demasiado especiales Porque aparte de De los buenos ingredientes De las cosas buenas que se utiliza Es el cariño que ponen ellas Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Mañana más tarde Todos mis recuerdos te han de calcomer Si ahora tú me quieres Si yo te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Mira ya hasta creció Si Se encendió Que privilegio que me da el cantar junto a usted No Es que usted canta muy bonito de verdad Con razón que las bonitas salen buenísimas Muy pocas veces he oído a la gente que no canta Que no es cantante Y que me dicen Ay me encanta cantar sus canciones Que canten tan bonito como usted De verdad se lo digo de corazón Muy bonito Muchísimas gracias Yo por ti Por tu amor De todo sería Nancy Vamos a decir una cosa Ya Yo creo que a lo mejor Su Su esposo Su ex esposo Va a ver este programa Cántele 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 ahí Para que a veces así El amor de la conciencia Y se acuerda que tiene hijos Y que Y que se dé cuenta de lo que está haciendo Cántele Yo le voy a cantar con usted Y cuando yo me vaya a Cuenca Lo voy a buscar Se lo prometo Se lo prometo Uno Uno Uno, dos, tres Yo por ti Por tu amor Cántele con tu De todo sería capaz Yo estaré A tus pies Y jamás te olvidaré Te cuidaré Donde estés Como estés Yo siempre Te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te de perdonar Cántete con fuerza Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces un mal Te pago con un mal Porque yo Tengo aún con fuerza Mi orgullo de mujer Sufriré Lloraré Pero no te buscaré Sufriré Lloraré Pero no me humillaré Muy bien Muy bien Muy bien A ver si su esposo Su ex esposo Se hace presente ¿Verdad? Y demuestra que es un hombre bueno Que recuerde Que tiene seis hijos Que mantener Echarle una manito a Nancy Porque sola no puede Qué triste de verdad El haber escuchado Que hay veces Que los hijos Lloran por hambre O dejarlos ir al colegio Salir temprano Sin siquiera Llevarse un pan a la boca Sin desayuno Sin almuerzo Pues sí Qué triste Ojalá Si ustedes conocen al padre De estos chicos O usted nos está viendo Hágase presente Échele una manito ¿Verdad? Nunca es tarde Nunca es tarde Y sobre todo porque Son niños Y necesitan de su padre Necesitan Necesitan muchas cosas Y algo que no pudo salir aquí Es lo que Nancy me contaba Que a veces ella pues Les engaña a los niños Porque dice No tengo para darles de comer Y me piden comida Y yo les digo Sí, ya Acuéstense Que yo voy a preparar Y dice Pone las ollas Como que va a cocinar Dice Pero eso lo hago Hasta que se duerman Eso es muy, muy triste Y todo esto Realmente ha llegado A que ella pueda pensar En algún momento En el suicidio Sí Por favor no Nancy Le decimos De ninguna manera Sus hijos las necesitan Hay que seguir luchando Usted lo está logrando Es una mujer trabajadora Esta noche está dándole Un ejemplo A todo el Ecuador Así que a sacar Esos pensamientos De la cabeza La esperanza nunca se pierda Así que Estoy segura Que con la ayuda de Dios Y con la ayuda De todos los ecuatorianos Y esta noche Pues de Héroes Verdaderos Quizá su vida cambie Un poquito para bien Ojalá que así sea De todo corazón Lo deseamos así Y no creo que solamente yo Sino todo el público Que está mirando este programa Así es Juanita Al regresar Seguiremos entonces Con esta maravillosa Y cruda realidad De nuestra heroína De la noche Doña Nancy Volvemos enseguida Esto es Héroes Verdaderos Héroes Verdaderos Más adelante Más adelante Es de verles con el agradecimiento Que cogen el plato de sopa Y decir a su mamá Dios le pagues Cuando muchas veces nosotros Despreciamos tanta comida Decimos No me gusta No quiero comer Ya regresamos con Héroes Verdaderos Seguimos con Héroes Verdaderos Seguimos en Héroes Verdaderos Junta a la estrella de América Juanita Burbano Y bueno Juanita Ya hemos visto Pelaron los choclos Desgranaron Molieron el maíz Y ahora es el momento Pues de armar las humitas Ya el momento Culminante Digo yo El momento En que pues se arma el producto Para ya salir a la venta ¿Te parece si lo vemos? Por supuesto que sí Adelante entonces Con las imágenes ¿Sí? ¿Lista? Ahí está ¿Ya? Listo Vamos a la probada Sí Delicioso Hoy se acaban las humitas Hoy se acaban ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces ya estamos con esto Listo con esto Ya Vamos a poner ya Las hojitas Para empezar a envolver ¿Qué tiempo viene Haciendo ya humitas? Más o menos Como unos cuatro años y medio Más o menos ¿Cuántas humitas Más o menos Vamos a hacer hoy día Y ¿Cuántas más o menos Nos va a salir? Están hechas ya Unas Pienso que unas 300 humitas Y unos 100 quimbolitos 100 quimbolitos Sí Normalmente ¿Cuántas humitas Cuántos quimbolitos Hacen? Hago unos 40 quimbolitos Y unas 70 80 humitas Entonces hoy sí Estamos haciendo Mucho más De lo que Normalmente hace Y nos va a faltar Porque mientras la gente Nos compren Nosotros les cantamos Ya Para que regresen Ahorita ya Vamos a parar Para cocinarles ¿Qué es el menú de hoy día? ¿Qué van a comer? Es de Escoladita De alberca Con papitas Nada más Eso es todo Eso es todo Lo que van a comer hoy día Ahorita ya Llegaron de la escuela Y ahorita Están haciendo deberes Y usted les dijo Que van a hacer deberes No, no les dije Lo que pasa es que Ellos ya saben La responsabilidad Así como ellos Saben que yo estoy aquí Cuando saben Que no tienen que ayudarme Ellos tienen que ponerse Las paredes Me parece tan lindo Que ellos lleguen Sin que la mamá Les esté hablando Les esté diciendo Ya los deberes Vayan a hacer deberes No están jugando Nintendo No están jugando El Wii No están jugando Viendo televisión No están viendo Dibujitos Animados Están haciendo deberes Acompáñenme para que vean ¿Cómo están? Bien ¿Qué están haciendo? Los deberes ¿Los deberes? ¿Deber de qué es este? De inglés De inglés ¿Te gusta el inglés? ¿No puedo ver? One Two Three Four Tú sabes que yo también Soy profesora Pero yo no trabajo De profesora Pero yo soy muy Muy Me gustaba siempre Ver que los niños Tengan así Como tú tienes tu cuaderno Lo que más me Me impresiona De todo esto Es que a pesar De las necesidades Ellos tienen todo En orden Hacen sus deberes Responsablemente Ordenados Limpios A pesar de las carencias De sus necesidades De todo lo que Ellos no tienen No tienen un escritorio No tienen Ni siquiera sillas Para sentarse Mateo En el piso En el cemento Puro Arrodillado Ayudando a su hermana A hacer sus deberes Es realmente Muy triste Muy triste Ya les voy a dar De comer a mis hijos Y me gustaría Igual Que necesitaran Un platito Ya vamos a Deles a los niños Y ahí ya Hasta eso Yo sigo haciendo Un poquito más Mientras a ustedes Les sirven Un platito Biel Es muy triste tener que ver. Es que no me parece justo. No es justo ver a unos niños que tengan que estar así en estas condiciones. Me siento tan inútil, me siento tan poca cosa. Me siento que a pesar de que esté dando un poco de mi tiempo aquí, no estoy haciendo nada. Y me despues el corazón. Es muy triste, muy triste. No es justo verles ahí. Y... Pero sobre todo lo que más me... Es verles con el agradecimiento que coge en el plato de sopa y decir a su mamá, Dios le pagues. Cuando muchas veces nosotros despreciamos tanta comida, decimos, no me gusta, no quiero comer. Yo me voy a sentar al lado con ellos. Qué duro. La verdad, qué duro. Se me estremeció todo el corazón. Se me hizo así en pedacitos. Muy triste y doloroso. Nunca en mi vida había visto yo algo así. La verdad, sabía que había pobreza. Pero llegar a ese límite de sentarse en el suelo, las criaturitas para poder comer. Pues sí. No es justo. La verdad que tenemos que hacer algo por Nancy y por estos pequeños. Sí, es muy triste. Una cosa es, uno sabe que hay pobreza, uno sabe que hay gente que necesita. Pero lo más triste es ver a los niños en esa situación y uno piensa en sus hijos en ese momento. No, no es justo. La verdad que no, no es justo. Muy conmovedora la historia, la vida que lleva Nancy con su familia. Y bueno, pasando a otro temita, ya están listos, ¿verdad? Ya están listas las humitas, los quimbolitos y ya se empiezan a preparar para la venta. Sí, ahora viene la parte más importante que es la venta. El tremendo reto también, Juanita, que se propusieron. Exactamente. Porque son creo que 300 humitas y 100 quimbolitos. Así es. Y pues yo tenía nervios porque no sabía si íbamos a lograr vender todo eso. Yo decía, aunque sea, vamos a golpear de puerta en puerta hasta que nos compren, aunque sea de una en una. Pero tenemos que vender. Bueno, Juanita, vamos entonces de inmediato para ver las imágenes donde nos muestran los preparativos ya para arrancar esta venta. Así es. Adelante entonces con ese video. Solamente los quimbolitos no pudimos hacer porque por el tiempo ya no, pero ya tenía usted hecho todo, ya tenía. Tengo que probar el producto para saber lo que vendo. A ver, vamos a probar. ¿Eso que está frío? ¿Está donde está que le caliente? No, está bien así, esponjaditos. Muy ricos. Muy, muy, muy buenos. Voy a poner aquí para ya empezar a poner el producto en la arena para ya salir a vender. ¿Qué van primero, las calientitas o las frías? Sí. Y nunca, nunca les ha pasado nada, que les han robado el dinero, que viéndoles que están solos, les estafen. A mi hijo, el mayor, le habían querido robar estando con mi hijo aquí en Carapungo, les habían querido asaltar. Les habían pedido que les den el dinero. Y mi hijo se había decidido porque dice, viene llorando y me dice, mami, ¿cómo le voy a dar la plata? Es algo que nosotros necesitamos. Entonces, qué feo que es el mío del corazón, Dios sabe, por mi hijo de familia. Cuando salen a vender, ¿ustedes les da vergüenza? ¿Les da, no? ¿No les da miedo que les roben? ¿No les da miedo que la gente mala de pronto les quiten las cosas? Es que no podemos entregar la plata que la enferma mismo está sacando para pagar la deuda y para ayudarlos. Yo sé, yo sé, yo sé.